Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde que esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sientes en mí Que te he perdido para siempre Música Como te digo que me enseñes a vivir Si en cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño No puedo vivir en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Música Música Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve el movimiento Mueve el movimiento Mamita Cuida A ritmo de enlace A ritmo de enlace Baila, 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 baila Y esto va Para Alcides y Gustavo Castro Mueve, muve, muve, muve Quillón, Quillones Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver Música Aquella noche yo morí Música Desde que esa noche nunca más volví a reír Música Llego dentro el castigo de no serte fiel Música Parece que ahora sientes en mí Música Gente perdido para siempre Música Música Como te digo que me enseñes a vivir Música Si en cada noche me muero de recordar Tu gran amor Música Tu triste adiós Música 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 Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Para todos nuestros fans En todo el mundo Enlace Salga, salga, salga morena linda